Estoy jugando la vida, estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy lecio el que viste Mientras que tu alma me olvida, yo pienso volver a verte Que di palabras de hombre, que hasta la tumba te amaba Tres días que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya que tenía señalada Música Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y has de venir te volando Antes que mi amor se acabe Música 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 Música